Esta es una meditación guiada de Casa Cuadrao, centro de retiros de yoga, arte y naturales en los Pirineos. ¿Qué vamos a necesitar para esta meditación en familia? Un espacio para sentarnos, todos los que vayamos a meditar. Vamos a formar un círculo. Podemos sentarnos en el suelo, sobre un cojín o en una silla. También necesitaremos una vela que podemos poner en el centro del círculo sobre un plato en el suelo. Ahora siéntate como más cómodo estés. Puede ser con las piernas cruzadas o como prefieras. Así sentada o sentado en silencio, siente tu respiración. Siente como al entrar el aire por la nariz. El aire está frío y al salir, sale un poco más tibio. Puedes repetir en tu mente. Entra frío, sale tibio. Entra frío, sale tibio. Ahora un adulto encenderá la vela. Recuerda no soplarle hasta que haya terminado la meditación. Mira la llama de la vela fijamente. Intenta casi no parpadear. Al mirar la vela, puedes ver el color de la llama. Quizá puedas distinguir varios colores del fuego. Puedes ver cómo baila delicadamente. Mírala fijamente. Trata de guardar esa imagen en tu mente. Ahora, cierra los ojos. Puedes seguir viendo esa llama con los ojos cerrados, gracias a tu imaginación. Puedes ver la llama en el centro de tu pecho. Lleva la mano al centro de tu pecho. Y así también puedes sentir esa llama. Siente cómo te da un calor suave. Y esa pequeña llama también te da alegría y paz. Esa llama es la llama del amor y la bondad. Siente cómo esa llama va creciendo con tus respiraciones. Se va haciendo más grande y va cubriendo más tu pecho. Va expandiéndose y creciendo. Ahora esa luz también está en tu vientre, en tu tripita. Te hace sentir en calma, en paz, lleno de amor y de bondad. Ahora esa luz va creciendo más y más y va subiendo por la garganta, relajándola, subiendo la cabeza, relajando la cabeza, la nariz, la boca, los ojos cerrados, relajando la frente. Esa luz de calma y paz sigue creciendo con cada respiración. Está ahora en tus hombros también, bajando por los brazos y llega hasta las manos. A cada uno de los dedos. Y esa luz de paz, de amor y bondad, aún sigue creciendo más y más, llegando a las piernas y a los pies, a los dedos de los pies. ¿Sabes? Nosotros producimos toda esa luz, ese amor en nuestro corazón. Y ese amor nunca se acaba, es infinito, es incondicional. Quiere decir que está ahí para cualquier situación y para cualquier ser. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con todo ese amor? Podemos enviárselo a alguien que queramos mucho. Escoge a alguien, no lo digas, guárdatelo en secreto. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano o hermana, tu mascota, o alguno de tus abuelas o abuelos. Y ahora, con los ojos cerrados, puedes ver a esa persona o animal que has elegido. Mírala sonreír, ser feliz. Y empieza a mandarle todo ese amor y esa bondad, esa luz que está en ti. Recuerda que ese amor y luz es infinito. Y entre más lo compartas, más amor y luz producirás en tu corazón. Envíale a esa persona toda esa luz, ese amor. Incluso puedes imaginar que tiene un color. El que tú quieras. Imagina ahora un río de ese color que va desde tu pecho hasta esa persona o animal, hasta ese ser. Ese río es continuo y constante. Vas mandándole toda esa luz a ese ser. Ahora vamos a elegir a otro ser. A uno con el que tengas alguna dificultad, algún problemita. Quizá tu hermano o hermana, o un vecino, o un compañero del cole. Quien tú quieras, pero no lo digas. Manténlo en secreto. Y con los ojos cerrados, puedes ver a esa persona que has elegido. Piensa algunas de las cualidades que tiene esa persona. Las cosas buenas. Quizá esa persona sabe dibujar muy bien, o bailar, o cualquier otra cosa. Algo que te gustaría aprender de esa persona. Y también puedes compartirle ese amor y bondad que llevas dentro. Puedes empezar a mandarle todo ese amor y esa luz que está en ti. En una forma de un río, con el color que tú quieras. Imagínatelo. Ese río fluyendo constantemente y continuamente hacia esa persona. Ahora vamos a elegir a alguien que esté sufriendo, que esté pasándolo mal. Quizá porque esté enfermo, o porque le haya pasado algo muy feo en estos momentos. Vamos a imaginarlo sonriendo y que es feliz. Y podemos compartirle también ese amor y esa bondad. Vamos a enviársela, igualmente, imaginando ese río que va desde nuestro pecho hasta esa persona. Y como seguimos teniendo mucho amor y mucha luz, vamos a seguir dándola, ofreciéndola. Esta vez imagina cómo va creciendo y llenando toda tu casa. Cada habitación, cada rincón. Y hay tanto amor y tanta luz que sigue creciendo. Y llega a casa de tus vecinos y a todo el barrio, a todo tu pueblo o ciudad, a todo el país, recorriendo todos los pueblos y ciudades. Y sigue avanzando ese amor y esa luz a todo el continente en el que vives. Y a los otros continentes, a todo el planeta. Ese amor y esa luz llega a las montañas más altas, a los ríos, a las playas, a los mares y océanos, a los lagos, a la selva, al desierto. Y así les llega a todos los animales y plantas que viven en cada lugar, a todos los seres de nuestro planeta Tierra, nuestra casa. Y así sigue y va hacia todo nuestro sistema solar y hacia nuestra galaxia. Puedes ver con los ojos cerrados todo ese amor y esa luz recorriendo el espacio, creciendo, va creciendo en el universo, en el infinito. Y poco a poco puedes volver a sentir el aire frío al entrar por tu nariz, el aire tibio al salir de ella. Puedes sentir tu cuerpo, su temperatura y puedes ir abriendo los ojos poco a poco. Ahora sí puedes soplar la vela. Gracias por practicar con nosotros.